Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veis y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veis y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Aquí viene mi piquito de oro ¡SHS vivas! Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Sin su amor Sin su amor Yo estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Y estoy del otro lado del portón Yo 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 estoy del otro lado del portón ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lluvia en la calle limosna Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón Y me dijo perdón, papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre, también mucho frío Por favor, hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tan solo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo breago no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Por tirarme a la senda del vicio El viento sopla, que frío hacia afuera No más prechinan, las casas de madera Las hojas secas, tapizan las veredas Y a mí me siguen, cubriendo nubes negras El viento sopla, y nada me consuela Sin ti mi vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan, desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Música El viento sopla, y nada me consuela Sin ti mi vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Música Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Las casas de madera Música Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música 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 Voy a buscar Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar A mi amor Música Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Música Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, los dos Y cuando caiga la noche Te daré Te daré Te daré Mi amor Música 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Juntos, unidos los dos Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron El día que aman salva y cobardemente Le dieron la muerte En Brodville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo catorce balazos En Brodville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje Te vas de Reynosa al lado americano Les cuentas a todos que le han dado muerte A un compañero y fiel pistolero De Chichocano De Chichocano Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Pues si la gano ya estuvo Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Y hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si fuera sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando azotar Dios Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Y ni modo Yo del reclamo Porque yo llegue a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer Que le entre a lo pantera Quierle dinero y mujer Y hasta la portamoneda Y a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y si juega sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando azotar Dios Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Y si tú me la quieras Y si lo que yo voy a ir Quierle dinero y qué Fuerte Me cu sales Vamos a la segunda